Casi 100 personas han fallecido por el coronavirus en Ecuador, según cifras del gobierno. Otras 75 probablemente también han muerto por el COVID-19. La Fiscalía allanó varias dependencias del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Investiga denuncias de corrupción en plena crisis sanitaria. El martes 7 de abril se conocerá la sentencia de Rafael Correa y los demás procesados en el caso Sobornos. Los jueces convocaron la reinstalación de la audiencia. En lo internacional, la aguda crisis sanitaria y política que enfrenta Venezuela hace que el presidente Nicolás Maduro busque acuerdos con sectores políticos.